Vamos a retomar rápidamente el contacto con Gabriel Alegría, porque, Gabo, Nacho te tiene una pregunta. Sí, Gabriel, al tiro, así al callo, al hueso. ¿Qué pasa si, como son los dos candidatos rego? ¿Y qué pasa si me equivoco de rego? ¿Hay algo que hacer? Ahí hay una respuesta que es fundamental y la tiene la propia ley. Esto no tiene que ver con los regos. Esto no es primera vez que se va a hacer. Si usted se equivoca en la votación y se da cuenta, antes de ingresar el voto en la urna, usted puede pedirle a la mesa que está ahí rectificar el voto y le van a pasar una nueva papeleta. Entonces, si usted vota en la región metropolitana y vota por un rego, pero quiere votar por el otro rego y se da cuenta, avísele a la mesa receptora de sufragios. Ya, el tema es que igual hay que tenerlo súper claro independientemente que claro que se va a equivocar igual, ¿cierto? Porque esto va a retrasar mucho el trámite. Hay que llamar primero a un representante del CERVEL. Tiene que hacerse presente y ahí le van a entregar otro voto, que tienen que anotar el otro código. ¿Y qué pasa con el otro? Es distinto. Y el otro, yo me imagino que tiene que quedar también ahí de resguardo quizá, Gabo. Es muy probable, ¿por qué no se eliminan los votos? Lo que hace ahí el presidente de mesa es tomar ese voto erróneo, lo registra en el libro de actas y ese queda retenido, queda guardado y ese queda inutilizable y queda registro tanto del código como también del voto físico. Y ese voto ya no se puede usar. Ahora, esto se puede dar en todas las regiones del país. Si usted no está viendo, por ejemplo, la región de Valparaíso, usted también puede hacer lo mismo y tiene que hacer este trámite. Ahora, Pri, Nacho, ojo, se puede hacer solo una sola vez. Se equivoca una vez no más. Hay solo una oportunidad, o sea, dos oportunidades. Una oportunidad. Claro, pero ahí Claudio y yo me hacen porque tengo que decirle al presidente de la mesa y él llama al jefe de local. Así es. A ver, ¿hasta cuándo se puede hacer? Y muy bien lo que dice Gabo. ¿Hasta cuándo se puede hacer? Mientras yo tenga el voto en mi poder. En la mano. En la mano. En la mano. En la medida que traspasó la urna, ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Nada. Ya fue. Es decir, yo puedo tener el voto listo, lo voy a poner en la urna. Digo, oh, parece que me equivoqué. Pero yo debo tener el voto en mi poder. En la medida que yo tenga el voto en mi poder, yo voy al presidente de mesa y le digo, me equivoqué, necesito un nuevo voto. Y sería una vez no más. Ahora, respecto al tema Orrego 1, Orrego 2, hay gente que le pone número, etc. Yo he visto debate bueno y el debate de mesa central. Estuvo muy bueno. Y es bien interesante. Hay que considerarlo. Además, no solamente aquí en la región metropolitana elegimos gobernador en segunda vuelta. Son 11 regiones del país. Son 22 candidatos. Y Maule también. Claro. Y además, hay que tenerlo súper claro. El orden en el que van a ir. Entiendo que primero va Francisco Orrego y luego Claudio.